También trascendió que durante 2019 han sido capturados cerca de 500 venezolanos en el Valle de Aburrá por diferentes delitos. El último caso ocurrió en Las Palmas, donde las autoridades aprendieron a dos ciudadanos venezolanos responsables de lesionar al conductor de un taxi. Junto con los dos hombres mayores de edad, también se encontraba otro adolescente, quien fue conducido. El conductor del taxi, al parecer, se habría resistido a un atraco por parte de los tres presuntos delincuentes, razón por la cual fue herido con arma blanca. El hombre se recupera en un centro asistencial.